¿Cómo estás, güey? ¿Usted? ¿Está bien? ¿No la llevan? ¿No vas a jugar ahora o qué? Sí, sé que va a jugar. 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 Sí. No lo dejes tirar, no lo dejes tirar, no lo dejes tirar. No lo dejes tirar, no lo dejes tirar, no lo dejes tirar. No lo dejes tirar, no lo dejes tirar, no lo dejes tirar. No lo dejes tirar, no lo dejes tirar, no lo dejes tirar. 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 No lo dejes tirar. No lo dejes tirar, 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 no lo dejes tirar. No lo dejes tirar. Esto es una distancia en la zona de la vieja, pero lo voy a hacer el cuidado para hacer. Si no hay de eso, no hay de eso. Si no hay de eso, no hay de eso. ¡Aquí va! ¡Ya cabrón! ¡Va, va, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hasta para acá! ¡8! ¡8 para acá! ¡Hasta atrás de ti anda uno! ¡Aca! Tranquilo, tranquilo. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete, chilo! ¡Vete, chilo! ¡Vamos! 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 ¡Méntale, porjo! ¡Méntale, porjo! ¡Méntale, porjo! ¡Vaya, vaya! ¡Méntalo! ¡Méntalo! ¡Vamos, Río Rico! ¡Vamos! ¡Síguelo, síguelo! ¡Méntalo! ¡Entreve! ¡Entreve! ¡Tenquilo, ¡tenquilo! ¡Acerquense más, acérquense más! ¡Que no lo hagan! ¡Tenquilo, tranquilo! ¡Para otro lado, para otro lado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Corre! ¡Pegadito, que no! ¡Dale vueltas! ¡Ey, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Ey, cambio! Pancho, Pancho, vente al lado derecho amigo. ¡Hey! Presionen, presionen, todo lo que tengan que presionar, vamos. ¡A ver, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No lo dejen! ¡Ya, ya! ¡Hey! Presionen los... ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡Somos! ¡Bien, cabrón! ¡Bien, bien, vaya, vaya! ¡Hey! ¡Gracias! ¿Cuál es, cuál? ¡Habrá el Maz! ¡Porque se llevan el cual! ¿Quién es? El Pancho de Graz ¡Netto! Ya, salte ¡Todo bonito! ¡Vamos! ¡Túchale! ¡Vaya! ¡Méntele! 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 ¡Preciánelo, mijo! ¡Preciánelo! ¡Vaya bien eso! ¡Vaya bajando! ¡Vaya bajando! ¡Pegadito más! ¡Pegadito! ¡Vaya bajando! ¡Vaya bajando! ¡El 4, mijo! ¡El 4! ¡El 4, Gustavo! ¡Todo fuerte es al 4! ¡Cágatele! ¡Pégatele! 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 ¡Que no van a la pelota! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Tranquilo! ¡Vamos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Echenme los coronadores! ¡Eso, mijo! ¡Aquí tú Luis! ¡Que no voten! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Qué marcó? No, no le pregues. Tóquenla, 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 tóquenla. Vaya, 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 puñetito, vaya. Vaya, vaya, bájenla, mico, bájenla, bájenla. ¡Ey, vayan bajando! ¡Háganla bonita, háganla bonita! ¡Vaya, vaya! ¡Ha morido rico! ¡Ey, ey, ey! ¡Vayan bajando, vayan bajando, Arturo! ¡Yo también! ¡No los dejen! ¡Eso es lo que no quiero que los agarren! ¡Vamos, río rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, aquí, acá, atrás de pie, acá! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, presionen a uno, presionen a uno, agarren a uno de la salida, vamos. No lo dejen, no lo dejen curar. Presionen, rapachito, presionen. 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 Vamos, vamos, vamos. No, es facilita, es un paso, es un fácil, ¿sí? ¡Ey! ¡Mancho! ¡Arturro! Acérquense más para que presionen la salida, mijo. ¿Dónde está el balón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde aquí, desde aquí, desde el saque de banda. ¡Ey, ey, ey! Desde el saque de banda, mijo, desde el saque de banda. Miren, allá se lo van a dar a cueva. ¡Ey, ey! ¡Vaya, vaya, presionen, presionen, presionen! ¡Ya, ya presiona! ¡Toma esto, toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Gracias! Baja Arturo, baja amigo, para que lo tengan ahí, mira ahí ya se la dieron, no se ve. Vaya, 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 está en el aire, está en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sígelo, sígelo, sígelo! ¡Llegadito, mijo, tragadito! ¡Llegado, sígelo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Llegado! ¡Llegado! ¡Llegado, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vaya! 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 ¡No caen! ¡Vaya! 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 Fernando. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Presuénenos! ¡No lo dejen! ¡No lo dejen! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡No lo dejen, Cuba! ¡Eh! ¡Líganle tú, ven! ¡Presuénenos! 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 ¡Van, le peguen bien! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡Tranquilo, tranquilo, Cris! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Muévanse, muévanse! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, chorrito! ¡Vamos! ¡Más tranquilo, Marán! ¡Más tranquilo! ¡Vaya, vaya, mijo! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Bien, bien! ¡Presuénenos! ¡Vamos, Cuerdi! ¡Levántate! ¡No es nada! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No pasa el balón de ahí! ¡Vamos! 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 ¡No le hace! ¡No le hace! ¡Desde la salida, Fé! ¡Eh! ¡Vaya bajando, Fé! ¡Vamos! 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 ¡No pasa el balón de ahí! ¡Vamos! ¡Acarren a uno! ¡Acarren a uno! ¡Vamos! 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 ¡Acarren a uno! 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 ¡A ¡Gracias! ¡Síganlo para no se muevan! ¡Vaya! 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 ¡Llévatela! 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 ¡Síganle! ¡Síganle! ¡Presione! ¡Presione! ¡Presionenlo! ¡Vaya, vayan, vayan, vaya, juan! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bajen! 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 ¡Están ganando la media cancha! ¡Bajen! 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 ¡Pídala, pídala! ¡Vamos! 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 ¡Mándame! ¡Vaya! 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 ¡Agua! ¡Ey! 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 ¡Hay que presionarles en la salida, fe! ¡No se volteen, hijo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Que no se volteen! ¡Que no los dejen atrás, muchachos! ¡Métele, métele, métele! ¡Qué va a ganar, Cami! ¡Oh, oh, oh! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chico! ¡Vamos! ¡Agarren a uno! ¡Gracias! 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 ¡Ya la ganaste! ¡Ya la ganaste, chicos! ¡Muy ahí también! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Vayan bajando! ¡Ey! ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡Vámonos! ¡Otro! 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 ¡Ven! 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 ¡Presiónelo! ¡Ey! ¡No te quedes parado! ¡Ven! ¡Bresiónelo! ¡Y ganándolas! ¡No te quedes parado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, fúba, fúba! ¡Al medio, al medio! ¡Al medio, abusada, al medio! ¡Sáquelo, fúba, fúba, fúba! ¡Sáquelo, fúba, fúba! ¡Ey, ha gustado! ¡Ya la dejen! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Ahhh! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Métete más al centro, mijo! Cuando le agarre el Jesús, métete más al centro. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Presiónelo! ¡Sáquenlo ahí! ¡Sáquenlo ahí! ¡Eso! ¡Ahí está bajando, mijo! ¡En la media me la están dejando atrás! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Presiénnalo, presiénnalo! ¡Que no te lleves! ¡Que no te lleves! ¡Que no los vayan jalando, muchachos! ¡Vaya pasando! ¡Ey, ey, ey! ¡Vaya, vaya! ¡Vétele, vétele, métle! ¡Vaya, vaya, mijo, vaya! ¡Está nuevo, está nuevo! ¡Está nuevo! ¡Vente, vente! agrega el serpentito vamos salte sal 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 con quien está con quien está ¡Avá! 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 ¡Muyou en everybody! ¡Avá! ¡Avá! ¡Ey! ¡Ey! Eté! ¡Vete! ¡No los dejen se le empujando! ¡Está... ¡Agarren a uno! ¡Vamos! Ahí, ahí, allá, allá, allá! ¡Va para eso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! 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 ¡Mijo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Peléala! ¡Peléala! ¡Es tuya, Fede! ¡Es tuya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Déjasela! ¡Déjala! ¡Pero marquen a uno! ¡Pablo! ¡Que no salgan! ¡Está con este mismo! ¡Vaya! 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 ¡Presiónelo! ¡Vaya! 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 ¡Jesús! ¡Vaya! 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 Anda afuera, anda afuera Anda afuera El tiro está ahí atrás El que él está metido Es el momento al tiro Por si no sabía Ahí se mueve también Anda hasta afuera Ya se fue, ya se fue Tranquilo pa, tranquilo Vaya, vaya, presióneme, presióneme Vamos, cabezales, cabezales La puerta de la puerta Vaya, 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 mi hijo Vaya, vaya, vaya Métale porno Bien, bien Eso, eso Ya estás ahí, caro Ya estás Buen, 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 buen Ay, cabez, yo no voy a meterse Era tuya, panchito, esa Venga, venga, venga Venga Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien 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 Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, 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 bien Gracias por ver el video. 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 No lo puedo agarrar. Vamos, síguelo, 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 que no salga ahí, que no salga. Otra vez, otra vez. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Vamos, Río Rico! ¡Vamos, Río Rico! ¡Vamos, Río Rico! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Presiónelo, presiónelo, Jesús! ¡No, que no se dé vuelta, amigo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo ese! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, Río Rico! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltale! ¡Suéltale! ¡Suéltale al centro, mijo! ¡Ya! ¡Vayan bajando, muchachos! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡No metes... tranquilo! ¡Vamos, mimo! ¡Vamos! 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 ¡Échale correr! ¡Échale correr! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Échale! ¡Cabrón juez! ¡Suéltale! ¡Dónde lo que se vieron! ¡Vaya! 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 Estas son tus bases abajo que el aire no nos deja todo eso. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Síganlo! 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 ¡Ayúdenle! ¡Ayúdenle! ¡Vayan bajando! ¡Vayan bajando! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Ahí dale! ¡Primero tú! ¡Primero tú! ¡Cállate! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Síganlo! 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 ¡Fressure! ¡Fressure! ¡Vaya! Ve bajando, Neto. ¡Vaya vamos bajando! ¡No te quedes! ¡No te quedes! ¡Echo! ¡Echo! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ve bajando, amigo! ¡Ve bajando, Javi! ¡Vamos! 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 ¡Ya es lo último! ¡Métele cuerpo, Panchito! ¡Métele cuerpo! ¡Ahí está arriba! ¡Métele cuerpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Este van! ¡Va! ¡Vanha! ¡Ya es lo último camiones! ¡Venga, quiero expresar! Ya, mejor es lo que estamos tú! ¡Más arreconos! ¡Vamos, Luz aye! ¡Vamos! ¡Más brace! ¡Nada fumando! Bien, 5你 carado, 5 tu tardo... ¡Gracias! 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 ¡Ahí está lo forte! ¡Ahí está eliro! ¡Meso! ¡Bueno al amor! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos, Dios mío, vamos! ¡Márquenlo, márquenlo, márquenlo! ¡No lo dejen solo! ¡Al chiquitín no lo dejen solo tampoco ahí! ¡Díganme! 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 ¡Se está acomodando! ¡Listo, Max! ¡Márquenlo! ¡Buenosهم! ¡Márquenlo! ¡Márquenlo! ¡Vamos, vamos! ¡Primero tú mismo! ¡Otra vez, otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Calmadito! ¡Vamos! 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 ¡Buenas, nos buenas! ¡Vamos, Río Rico! ¡Bájala! Presiónala, yo decía vos... ¡Presiónalo, oye! Yo ya no puedo garrafir. Todos dolendo las activatees. ¡Presiónalo! Presiónalo, eso... ¡Vayas! ¡Hey! ¡Presiónalo, presiónalo, presiónalo! ¡Que no salgan jugando! ¡Que no salgan jugando! ¡Prepárenos! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Espécala! ¡Espécala, mijo! ¡Ey! ¡Baje! ¡Baje! ¡Cálmala! ¡Cálmala! ¡Ey! 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 ¡Baja! ¡Baja cepito, baja cepito! ¡Baja! ¡Mira todo en medio! ¡¿Dónde está? ¡Vvala! 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 ¡Ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle Jesús!